Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en el American Truck Simulator Y pues hoy amigos, ustedes se preguntarán, Falex, por qué carajos inicia este video así, si usted normalmente casi no lo hace Bueno, pues resulta que toda esta gente que ustedes ven por aquí, por aquí, estamos en vivo y en directo en este preciso momento, en este preciso instante En mi canal de Twitch, abajo en la descripción del video se los dejo por si ustedes me quieren ir a acompañar Es completamente gratis seguirme y pues nos parchamos y la pasamos super bien, así que pues nada amigos, les vamos a mostrar el video, lo que traemos para el día de hoy Pero bueno, entonces aquí yo vengo apagando las cámaras y hoy tenemos esta hermosa Chevrolet C70 amigos, de parte de Truck Molano La traemos completamente cargada de carritos amigos, lo tenemos versión madrina, uy 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 Y estamos en una nueva actualización de este mapa, ok amigos, el pedal del freno, el freno me está fallando Por eso es que ustedes escuchan el carro ahí como frenando, pero es porque el freno me está fallando y se está quedando pegado Bueno, hoy tenemos por acá encima dos Kodiak y por acá tres carritos, cuatro carritos particulares Tenemos eso amigos, en total cuantas toneladas, llevamos 17 toneladas amigos, en total Esto es una madrina y por acá tenemos una, 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 una que, una, una camionetica pues Como es que se le llama esto aquí atrás, planchón amigos, la tenemos pues aquí del abuelito, papá, la vamos a llevar Y como les digo amigos, como les digo, tenemos una ruta completamente nueva Porque esa es una actualización que se le ha incrementado a el mapa Tiene una torocha inclusive, pero bueno amigos, no sé si se puede uno ir por acá Ah no, 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 por ahí no nos podemos ir La idea es ir desde Bolon Bolo hasta La Pintada Ese es el destino final del día de hoy Es una ruta completamente nueva para no repetir ruta acá Así que pues nada, sin más decirnos, metemos al interior Permítanme, yo enciendo esto por acá y acomodo también la cámara un toque Aquí está amigos, no la voy a alejar tanto el día de hoy Yo creo que 80 grados está muy bien, ¿no? Ok, yo, yo supongo pues estos carros no, 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 no sonaban así Déjenme, le bajo un poquito el volumen al videojuego porque sí que está sonando fuerte Le voy a bajar un poquito para poder bajar los vidrios Vale, no pasa nada, vamos a bajar los vidrios Epa Es que estos vidrios se ven como, como pacos, ¿no? Ey, ¿por qué suena así? La presión Es baja Aguarda con el motor en marcha hasta que la presión Ah, ok amigos Espera que el carro está varado hermano Tengo, ah ok, tengo lo de la presión eso activado creo, ¿eh? Lo tengo activado así que pues nada amigos Ahí está, permitanme un momento Eso recuerdo que mi papá lo tenía que hacer justo antes cuando manejaba un carro también que tenía freno de aire Lo tenía que encender y la presión tenía que subir un poquito, ¿eh? La presión de los frenos tenía que subir Ey, bien, bien ahí amigos Me dejan, me dejan en los comentarios si, si les gusta pues que este tipo de, 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 de vainas esté aquí incrementado Si simplemente quieren que arranquemos Tiene que calentar el carro para que suba la presión Ya está, ya está, ya lo estamos calentando Ahí está amigos Ahí lo estamos acelerando un poquitico Vale, ya dejó de sonar Ahora sí Ey, ¿dónde se ve eso? No sé en cuál de los dos se ve Pero la buceta de mi papá, digamos, tenía una agujita por acá Bueno, ya sabemos cuál es la ruta del día de hoy Así que sin más decir amigos Ya subió la presión Ahora sí, permítanme un momento Bajamos un poquito por aquí lo del aro Y metemos primera papá Y empezamos a salir Ahora sí, empezamos a salir Y aquí vamos amigos ¡Ave María! ¡Qué berraquera, qué berriondera! Muchas gracias al viejo Santi por regalar esa suscripción Amigo mío Ya saben amigos Estas notificaciones aparecen porque Estamos en vivo y en directo Y Santiago acaba de regalar una suscripción Así que los espero absolutamente todos por allá De verdad que se pasa muy bueno amigos Se pasa saboroso La gozamos La pasamos súper bien ¿Y qué tal amigos? ¿Cómo ven ustedes? Ay, perdón, 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 perdón ¿Cómo ven ustedes esta madrina? Me dejan ahí en los comentarios Si les gusta este tipo de contenido Y lo seguimos trayendo A mi parecer está muy bonita Me gusta, me gusta Me gusta demasiado Y es una patineta Sí señor Es una patineta lo que tenemos el día de hoy por acá Ahí está Santi 230 Saludos amigos Muchas gracias Muchas gracias amigo Ahí está Ok amigos Empezamos a acelerar Empezamos a meter cambios A desarrollar esa caja de cambios Siento que los gráficos O sea, siento que lo único La única crítica constructiva que le hago a este mod Es como el parabrisas, ¿no? Siento que no se ve del todo bien amigos O sea Siento como si tuviéramos gráficos en bajo Eso sí, el carro suena lindo Ey, olvide decir 270 caballos de fuerza Con una caja de cambios de 12 velocidades amigos Y eso qué Esto parece arauca Dios mío Ah Yo escucho eso Amigos Y digo Dios mío Se metió la far Mentiras No, 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 no No mentiras amigos Ok, aquí vamos Suavecito Pasamos ese Ese remolque de la parte de atrás También suavecito Y vamos a meterle chancleta Vamos a meterle chancleta No olviden amigos Seguirme en mi Instagram En la descripción del video Se los dejo Para que ustedes vayan Y se enteren de absolutamente todo por ahí Estos días casi no he hecho historias Pero es porque He estado en directo como 3 días seguidos amigos Uy, como suena de lindo ese Ese, ese, ese Ese freno de motor amigos Ahí está Pasamos suavecito Para no ir a dañar la suspensión Desde que yo maneje Por cierto, pronto les voy a traer el bloccito De manejando el camión amigos Pronto les voy a traer el bloccito No se preocupen Ok amigos Acá vamos a meterle acelerador a pronto Me gusta Me gusta el interior de este vehículo Si escuchan como suena el cambio cuando entra amigos Oiga, oiga, oiga Me hizo quedar mal ese berraco No, no vamos a buscar Vamos a ver si encontramos una bajada bien chévere Para poner a traquear ese freno de motor amigos Ahí vamos Ahí vamos con la madrina amigos Full colombiana No Ahí va, ahí va Subiendo 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 amiguitos ¿Cuántos kilómetros dice? Ah, no sabemos amigos Uy, uy, uy Me encunete, me encunete Desde que yo manejé el camión amigos Aprendí Que en estas rutas Tenemos que manejarle así Despacio Despacito Ay, me puse a ver para otro lado Suena lindo Ya saben amigos No olviden dejar su hermoso like Ahí en la parte de abajo Por supuesto No olviden dejar ese like precioso Para que sigamos subiendo contenido Por cierto, ustedes me preguntan por el nuevo videojuego Claro que lo vamos a seguir trayendo Yo creo que para mañana traigo ese videojuego Para pasado mañana traigo Construcción Simulator Y ya luego otra vez American Truck Así Vamos a tener bastante contenido para este canal Porque también tenemos la serie de Ranch por ahí pendiente Por ahí tenemos una serie La serie de Ranch pendiente Ok amigos Acá metemos séptima Y le vamos a dar Le vamos a dar Volteamos acá en esta parte suavecito No lo revolucionamos tanto Yo creo que hoy estoy manejando demasiado bien amigos Vamos a meterle a Chancla amigos Apenas pueda Ah perdón Es niñera Ok Me acaban de corregir en los comentarios amigos Que pena, que pena, que pena Si es niñera Yo porque le estoy diciendo Ojo me raya mi carro Ojo me raya mi carro Ahí llevamos el carro de más de uno de ustedes aquí amigos Ok Vamos a meterle Vamos a meterle Chancla amigos Ok Ok Traemos Un parce Traemos Ah traemos en las 18 velocidades amigos Este man me explicó malas Y yo creo que tiene hasta más caballos de fuerza Ok amigos Ahí vamos Volados Por favor Quienes conozcan esta vía Me dejan en los comentarios Si realmente se parece o no Uf Lo que le he metido Oiga no está mala la idea Espérame un momento ¿Cómo los ajusto? Ajusto de retrovisores Capo Ay Cue pucha A ver Ay Cue pucha Yo si decía Y esto porque nunca se ve bien Dios Mío No Amigos Mire esto Claro Claro Ahí sí Ahí sí Ahora sí se ve mejor Ahora sí se ve mejor Amigos Ahora sí se ve mejor Qué pena amigos Qué pena Qué pena Todos los días se aprende algo distinto Nunca le muevo eso Nunca le muevo eso Amigos Vamos a ver Sí Eso parece el túnel de la línea Uy parce Como se mueve el carro No Como se mueve el camión De nada De nada Como traquea de bueno ese motor Y ese freno de motor Ni qué decir amigos Parece este carro quedó muy bien hecho Pero no hay como una bajada chévere Para meterle ese freno de motor a top Y amigos En un momento Acabamos disfrutando del hermoso sonido Aunque voy a subir ese vidrio ya Un segundo de distracción Le puede costar un accidente fatal No suena mejor con el vidrio abajo Amigos Pura autopista Ahí vamos Ahí vamos Amigos Dándole pierna ¿Cómo es que se llama? Niñera No La niñera La niñera Papá Pero venga ¿Existe una diferencia entre niñera Y madrina? Es que no No sé No sé si signifiquen lo mismo O algo así Y si existe una diferencia Y si existe una diferencia Me la dejan A ver La madrina yo creo que lleva más carga ¿Cierto? Eso también llegué a pensar ¿Eh? Y no sabía Bro No sabía No sabía Pero bueno Si alguien lo sabe Lo deja ahí en los comentarios Estamos aquí para aprender Entre todos Ok Ya vamos llegando a la pintada No Fue la ruta amigos Hay Supuestamente Hay una torocha Para llegar hasta Hasta la pintada Hola Alexis ¿Qué tal? Pero No sé por dónde es Igual Luego lo vemos amigos Quería meterme por la parte De asfalto Pues la parte de asfalto Realmente es muy O sea Es muy descansado El trayecto Es muy descansado Es muy tranquilito Vamos bien Vamos full Vamos chill ¿Me entienden? 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 Hágale, hágale mi amor Que se me apaga por mí No, no alcancé Este carro no tiene pique amigos Este carro no tiene pique Vamos hacia la pintada Es más larga Como una mula y lleva más peso Ok, 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 ok Cuidadito, cuidadito Eh amigos, como vieron esos cambios Ahí doble, yo he visto que a mucha gente Le gusta Que yo meta los cambios así Que le meta el acelerón justo cuando El cambio está entrando Ok amigos, aquí vamos, 3000 revoluciones Así, 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 vean Paseí Agarra velocidad Pero se siente muy inestable Amigos El camión en el trayecto Se siente un toque inestable Claro, con tanta velocidad Que estamos trayendo Ojo, ojo, ojo Y cualquier movimiento en falso Puede hacer que nos choquemos Ok, ok Creo que por allá queda la trocha Vean el mapa Vean el mapa al poco de líneas Ah, qué buena pana ¡Pereza la gente lenta, hombre! ¿Para qué meten el carril de los rápidos? Eh, y me equivoco pana Eh, parce A mí me da mucha rabia Cuando pasa eso en la vida real Amigos Ahora ahí le puedo mover ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! Aquí vamos, amigos Es que no podía adelantar Por si de pronto venía alguien del otro lado No podía adelantar Por si de pronto venía alguien del otro lado Bueno, amigos A entrar aquí a la empresa ¿A dónde vamos a tener que dejar la camioneta esta? Uy, yo creí que se me había caído, hermano Yo creí que se me había caído esta camioneta, amigos Ahí vamos, ahí vamos Llegamos llegando Por pura trochita, amigos Pura trochita Ok Prendemos direccional derecho Bajamos un cambio Y giramos A mano derecha, papá Y acelérele a fondo Que acá llegamos, llegamos a asfalto ¡Fuera! Ábranme, ábranme ahí Ábranme ahí, mijo Ábranme ahí Ahí está ¡Bien, amigos! Sin más decir Esta ha sido toda esta gran aventura del día de hoy En realidad Espero les haya gustado el video No olviden darle like Suscribirse Activar la campanita de notificaciones Y un saludito para José Dapp, amigos Que está muy activo aquí en el chat Y pues nada, amigos Esto ha sido todo Nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 Gracias.